¿Estás? ¿Cómo? Solar selénico se llama Del puente En el que te... Te metes hacia abajo, ¿ah? Eh, con el martillo Ah, ya te abrió Voy a caer arriba Por si abajo no te sale el martillo Ajá No, si no me sale el martillo Me voy para arriba A ver que agarra de luz Pero la mayoría se van para arriba No se van para el puente O sea, para la bóveda, pues Pero yo no más abajo que yo, eh Y si va para ahí A ver si lo puedo matar ¿Muerto? Pero no se... Me... me salió un martillo a mi, eh Ok, te espero acá abajo, pues Más aquí es agarrar algo de luz Para poderlo matar al... Al GFS Traigo una escopeta con cinco balas Ya valimos Pero le calamos Ya me lanzé Tengo doce balas Tengo doce balas De un rifle gris Siete balas de escopeta Y una granada de impulso Vamos 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 Su putisima madre Yo me cargo de la torreta No se rompe, no, me mató la torreta Me tornó la torreta, eh Ya le falta poco ¿A cuál de los dos? No, la otra, la que está en medio No, no tengo balas Me voy a mover, a ver si me puedes curar acá arriba Me acabaron también las balas Acá, acá me puedes curar, acá, acá, acá No, mamá, cómo me dio, eh ¿Tienes con qué curarte? Tengo dos minis, no más No, mamá, si ahí vienen dos Pero son bots, ¿no? No creo Ah, no sabía que no se las cancelaba ¿Ya viste? Necesito eso Están arriba los que vienen Me voy a echar este escudo porque no tengo nada Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos No manches, creo que está el truco en lootear primero Uh, nex dorado A ver, aquí hay pizza Yo me comí dos y me llevé dos Déjame, subo la vida con los barriles Y me llevo pizza Mejor para, porque no traigo una de escudo Cómete dos y llévate dos Este, este barrilota hace mucho que no lo veía Esta perro Desde los videos de Lolito que no los veía A ver, pues yo estoy listo para largarme ¿No vas a agarrar nada de eso? Eh... el barrilote Agarra el barril, yo no quiero agarrar nada Vámonos pues Oye, ¿otra vez salió la torreta? Es que nomás la cancelé Como que la dormí o algo así A ver La orden Oye Es que no ponemos la torreta No te arreguló No te arreguló Es que no ponemos la torreta Si pierde El barril Me le portará Es que no ponemos la torreta Si tú No te arreguló No te arreguló A ver ¿Soy yo o los bots ya pegan más? No tengo ni idea Ya estamos bien, ¿no? ¿Qué pizza voy a comer? Aquí pizza me te quieres llevar más Ya, ya me llevé, de hecho lo abrí Lo que se está tan abarrado son balas Sí Lo más tengo así de escopeta Yo traigo de escopeta, ¿eh? Ahorita me das Terrible, tengo... Ah, no, es SMG la que traigo Más traigo... 90 Yo traigo... ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Ah, no va Bueno Marta, te dejé las balas de SMG aquí, ¿eh? Ok, voy De rifle yo no traigo rifle, pero se ocupa las balas de rifle, ¿eh? Tengo 88 Si quieres, guárdalas Traigo más de 100 yo Mames, este güey no traía nada Escopeta Escopeta ¿Y si güey qué? ¿Qué hace ahí? Dijiste que traías balas de escopeta, ¿no? Sí A ver, échame unas 10 o algo así Bien ¿Qué hace el mega barril? Que suave todo el escudo y todo el... El, este... Y la vida de vergas Entonces ocupo dejar mi... Mi espraya y agarrar un escudo más chico, ¿no? Para no gastar el barril Nomás que tarda mucho en cargar, ¿eh? Ah, ¿se rehabilita? No, o sea... Aquí tengo gente enfrente, ¿eh? Sí, a la vez Son 13, ¿eh? Ahora le tiene que dar al bot Pero también le doy el bot O sea, ¿dónde está? No lo veo Aquí lo tienes enfrente ¿Ya se murió? No, falta uno, ¿eh? Ahí está, a ver, a lo Qué puto Aquí le das Yo no estoy disparando Ah Todavía lo veo, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Ah, este cabrón, cura, ¿eh? Ah, sí Cúrame 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 Me preocupo que me cures Toma Mad pizza Vámonos Voy a lutear a este que maté Trae armas doradas, ¿eh? Por si quieres Escopeta y rifle ¿Qué escopeta? Ah, esa escopeta me gusta Te la acabo por esa morada Yo tengo una igual Ah, no, es diferente ¿Cuál es más rápida? No, pues esta Me estresa cuando no son rápidas las escopetas Vamos para el lado contrario ¿Eh? ¿Cuál es estos pendejos? Utilizaron la... La... La llave ¿Cuál llave? Mataron al bot, pero ahí dejaron la llave Ah La tarjeta ¿Hay un sniper? ¿No lo quieres? ¿Es pesado? Se me hace que sí Porque yo traigo uno dorado Eh, sí es pesado Ah, sí Dejé el dorado, pero si lo quieres Que es del sime automático No No Ahí está Deja agarro la escopeta dorada que traigo Ah, la tuya Ahí está Si quieres agárrala No, no, no ¿Traes llave? Sí, dos Aquí hay uno delante, ¿eh? Hay uno, pero ¿cómo? Ah, no, por el puente, por el puente Es por arriba Aquí hay uno Un hongo Ah, va Ah, pues ya rodia Ah, es abajo Ya, ya lo vi Está dorado, pero... Cosas que ya tenemos ¿No quieres esa? ¿Cuál? La... El rifle Pues tengo una SMG De mira Tengo esta No, esta ¿Y si te gusta? ¿Cuál está mejor? ¿El rifle? Yo, sí De lejos Bueno, es que traes el sniper A ver, ya agarré el rifle Igual tiene mira Sí, tiene mirilla Pues a ver ¿A dónde lleva esta? No, pues vamos Para el lado contrario, ¿no? Vamos a hacer la nueva zona Voy a hacer la nueva zona A ver si no me encuentro con gente Cabrón Se lo escucho Hay bots aquí A lo mejor no me arriesgo Trucha, ¿eh? Que hay bots Como que hay varios, de hecho Hay muchos, ¿no manches? Hay que rodearle ¿Pero por qué hay tantos? Hay demasiados bots Andan cuidando Vamos a andar por acá ¿Va a haber alguna bóveda o algo ahí? Sí, sí hay Dale para allá arriba Sí Abrió un tutorial O algo así No, es la madre de Que te da la espada No, no quiero Está subiste, ¿verdad? Sí Voy para allá Mira Está volando, se escapueta Aquí pura cosa molada No vale la pena Estas llaves Hay que dar a la altura, ¿no? Date balazos Voy a asomarme Ya lo vi Eso no es solo, ¿eh? Ah, son dos, son dos Está ahí sniper, ¿eh? Ya lo vi No te asom... ¿Qué? ¿Se me laggeó? ¿O me bloqueaste? No, no, no Miren para acá, vienen para acá Bueno, bueno, bueno Tu derecha, tu derecha No, no, no Muevete, muevete, muevete ¿Aquí está enfrente? Debajo se está echando unos minis Chinta de muerto Bien El de arriba y va Va para arriba, va para arriba otra vez Se echó dos minis Está ahí Está exactamente donde yo estoy Ah, me quedo No tengo nada de pura Ahí está mi barrilote Eso tampoco tiene mucha vida, ¿eh? Si te la vas directo No es muy bueno de cerca ¿Cómo ves? Buena Agárrate de mi barrilote ¿Un tanto, un tanto? Atrás, atrás Ahí lo trae a él A menos que se lo haya echado No, aquí está Ahora voy a echarle una vez Y... No, ¿sabes qué? ¿Vas a ir a reiniciarme? Sí A ver, a ver si la armas Está mal Ah, pues mejor échatelo, no te arriesgues A ver si no te se te van a dejar ir Intentando ser sigiloso Y el compa te cura, ¿verdad? Sí Lo más son esos dos, ¿eh? Mientras se pelean ¿O sí? Tu compa te hace el paro No te voy a curar Toma Toma Ay, no, no, no Pero, no, mejor que guardarlo, ¿no? Pues, ¿guardarlo para qué? ¿Se quedan bien poquitos? Bueno, déjamelo hecho ¿Marches dura 15 segundos? Es que te sube todo de todo Lo que ocupa es loot Deja, voy por... Toma Ah, sí se reinicia, ¿eh? Dura un minuto en reiniciarte ¡Eh, gente, gente! ¡Eh, eh, eh! No marches, llevo de la nada Quedan tres Déjame agarro algo de luz Porque ando bien seco Traigo todo verde Agarraste lo de la... ¿Para o qué? Traigo... Traigo siete botiquines ¿Para qué quieres tanto? Gente 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 allá, ¿eh? Dos Se metieron en esa casa ¿Tienes balas de sniper? ¿Pesado? Sí Gente ¿Te la dejé bien? Me está pegando ese Ese sí le rompí algo, ¿eh? Aquí ya no lo veo Va a estar aquí atrás de ese árbol Se metió en la casa Pasámonos a la siguiente zona, mejor Ay, se me... ¿Está curando ahí adentro? Sí, pero déjalo, déjalo Hay que avanzar a la zona, mejor Si nos quedamos a matarlo Nos va a ganar la zona Ciento cinco Lo bajé Muerto ese, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Por dónde subo, por dónde subo Si se queda reiniciado Se va a morir Con la zona Nos va a quedar uno, ¿eh? No está por acá Ah, no me dejó agarrarla Se muere y... Vino uno nadando, vino uno nadando Aquí yo tengo cerca Ahí está Ay, sin balas yo No manches Falta uno, ¿no? Me cayó aquí Buena Estuvo tensa Lo bueno que sí Lo bueno que sí Lo bueno que sí la grabé Si es Está bien Gracias.